Pese a que el excomandante en jefe del ejército dijo que aún no decide si incursionará en política, dijo que de liderar un partido no será un partido militar. Así lo afirmó en la primera entrevista que concede tras su destitución. Si las circunstancias de la vida me llevan a liderar un partido, no sería un partido militar. Acá ya están identificándome plenamente con este partido cabildo abierto, que tengo entendido que tiene algunos militares en su conformación, aunque las autoridades que yo vi son todas civiles, pero no deben ser más militares los que tiene cabildo abierto que los que tenía el Frente Amplio en el año 71 cuando se fundó. Guido Manini Ríos recibió el ofrecimiento de cabildo abierto para ser su candidato, pero en la entrevista en perspectiva el excomandante dijo que de incursionar en política no descarta hacerlo en otros partidos. No estoy encasillado en ninguno de los partidos y puedo incursionar en cualquiera de ellos siempre. Si vamos a lo familiar tengo argumentos, pero creo que eso no es lo que más va a pesar. ¿Ha votado variado, dijo? Sí, sí. Prefiero reservar mi edad. Dijo además que no se considera opositor y que ha votado a distintos partidos a lo largo de su vida. No me puedo encasillar a decir que todo lo que hace el gobierno está mal y que todo lo que hace el gobierno está bien. Si eso es lo que define oposición o no oposición. ¿Pero usted va a trabajar en política si trabaja para que haya un cambio de gobierno, para que el Frente Amplio salga del gobierno en 2020? Voy a trabajar para... Sí, voy a trabajar. Aclaro que no tengo la decisión tomada para buscar soluciones a los grandes problemas que tiene el país.